¡Eso! ¡Vamos todos! ¡Vamos caminando en este valle de lágrimas Donde la fe parece acabar La guerra contra la verdad Piensa que va a triunfar Pero uno sabe que en medio del mundo Y uno es soldado buscando la santidad En medio de la unidad Somos misioneros de los rasos de amor Dispuestos a luchar por el reino de Dios Viviendo una perra de paz Buscando la felicidad Dios sabemos que ella está amando Que María nos guía desde su corazón Inmaculado Formándonos para el amor Luchando la batalla donde Cristo Es el vencedor Formándonos para el amor Viviendo las huellas de la madre de Dios Aquella que nos escogió Somos guerreros vamos proclamando Quien como Dios Nadie como Dios Nuestra espada es el amor Llevada es nuestra visión Unidos todos Untero en las manos Para inundar los corazones De nuestro amor Buscando la salvación Corándonos para el amor Corándonos para el amor Tempando por la corrente Levados a frente A mão da Mãe do Senhor E dela nutridos no amor Confiando o mesmo da dor Pois sabemos que en esta batalla Que Cristo es un guardián Vamos al combate Con la cruz y el dedo en la mano Formándonos para el amor Luchando la batalla donde Cristo Es el vencedor Formándonos para el amor Poliquiendo las huellas De la madre de Dios Aquella que nos escogió Vole la pena luchar por amor Por nuestro Señor Por Su corazón Mi vida yo quiero entregar Y así el cielo llega Para las almas que andan perdidas Yo quiero ser luz y brillar A tu favor, funcionero por siempre Señor Vamos caminando movidos por la verdad Almas al cielo hemos de llevar Gritando desde el corazón Cristo el cielo salvó Y nuestra madre será nuestra guía El padre que nos da valor para luchar Y el reino de Dios triunfará Formándonos para el amor Luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor Siguiendo las huellas de la madre de Dios Arden por las almas hasta consumirnos Junto con María mirando la cruz La cruz de donde brotó La iglesia milagre la voz Y vamos caminando movidos Con Dios y Cristo en el salario La vida entrega Al cielo queremos llegar If God is with us In us or in front of us Who will be again One of His children Cause we're here To fight with courage And want to reach the goal That we've met And with the precious crown Un, dos, dos Formándonos para el amor Luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor Siguiendo las huellas de la madre de Dios Aquela que nos escogió Vamos caminando contra la corriente Una cultura de muerte parece reinar Soldados a batallar La oración nuestro escudo será Y nuestro emblema Lleva plasmado Que todos tuyos seremos Hasta el final Y nuestra vida el servicio a entregar Recuerda, misioneros, el cielo a Jesús Aquel que murió abrazado a la cruz Tu madre nos enseñó Que sufrir perfecciona el amor Tu corazón Enciende el amor En las almas que mueren de frío Por este amor Enciéndelas con tu amor Un, dos, tres Formándonos para el amor Luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor Siguiendo las huellas de la madre de Dios Aquela que nos escogió En todas partes del mundo Siguiendo el sendero de la Inmaculada En oración con el Papa Al Padre glorificar Y en esta lucha Solo su fuerza y amor Lograrán transformar Los corazones De los que se convertirán Llenos del Espíritu Santo Y con María Debemos de llevar la luz a la humanidad El amor, la oración y el perdón El rosario y la cruz del Señor En la batalla Llevar corazones Llevarles la gracia de Dios Nuestro Señor Aquel que su vida nos dio Un, dos, tres Formándonos para el amor Luchando la batalla Donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor Siguiendo las huellas De la madre de Dios Aquella que nos escogió Rosario en mano Oramos por las almas Que nos han sido confiadas por Dios Luchando en el bando de la Mujer vestida de sol No dejamos Que se apague el fuego Que hay en nuestro corazón Porque Jesús Porque Jesús Es nuestro primer amor Que se apague el fuego Que se apague el fuego Donde la batalla Donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor Siguiendo las cuentas de la madre de Dios, aquella que nos escogió Que solo se escuchen las palmas de ustedes, formándonos para el amor Siguiendo las batallas donde Cristo es el vencedor, formándonos para el amor Siguiendo las cuentas de la madre de Dios, aquella que nos escogió Formándonos para el amor, luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor, luchando las cuentas de la madre de Dios, aquella que nos escogió Y aunque el mundo nos rechace y nos quieran acabar ¡Fuente! Buscaremos día en día, defiende la verdad Formándonos para el amor, luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Formándonos para el amor, siguiendo las cuentas de la madre de Dios, aquella que nos escogió Formándonos para el amor, luchando la batalla donde Cristo es el vencedor Gracias.